Bueno, aquí lo importante es que este es un sueño desde hace 14 años. 14 años. Esto tiene muy importante para la población, por dos cosas, esto va a incrementar la consulta externa en aproximadamente 240 pacientes por día, lo que va a tener un impacto importante en la lista de espera. Por lo que yo creo que hay que reconocer esto, ha sido un esfuerzo, pero digo, ha sido una lucha de 14 años de pelear, por eso en la vida hay que, digo, no hay que echarse para atrás, hay que seguir luchando para conseguir los objetivos. Sí, de este lado. Bueno, aquí lo importante es que no es esta la única obra que realmente se ha impulsado en esta administración. Lo cierto es que nosotros, desde la Caja Costarricense de Seguro Social, queremos hacer un reconocimiento y un agradecimiento concretamente al liderazgo que ha impuesto don Luis Guillermo como presidente de la República en primera línea, sobre todo para reconocer, hablando ahora de aspectos históricos, una deuda que tenía el Estado con la Caja y el haber saldado la mayoría de esa deuda en esta administración, gracias a una jugada muy bien planteada y donde se recibe también el apoyo de la Asamblea Legislativa para poder desarrollar el portafolio de infraestructura histórico más grande que se ha podido impulsar en las últimas décadas, hay que decirlo con absoluta claridad. Hablamos de que quedan total y absolutamente financiados y en procesos muy adelantados de adjudicación, inclusive de licitación ya de cuatro hospitales, el Hospital de Turrialba, el Hospital de Cartago, el Hospital de Golfito y el importantísimo y necesario, bajo una declaratoria de emergencia, el Hospital de Punta Arenas. También proyectos de ampliación de hospitales como el Hospital de la Mujer, el Hospital Psiquiátrico, el Hospital de Niños, 29 obras de mejoramiento en términos generales de los hospitales nacionales, el Calderón Guardia, el Hospital México, inclusive el propio San Juan de Dios, 12 proyectos de hospitales regionales, donde se han inaugurado en esta administración ya amplias ampliaciones en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón, la consulta externa que estamos inaugurando hoy del Hospital San Rafael de Alajuela, efectivamente el Hospital de Nicoya, que ha recibido una ampliación muy significativa con torres y con servicios especializados, 10 obras de readecuación estructural, también en Guápiles, en San Carlos, en Los Chiles, en el Hospital de Grecia, 21 sedes diarias de salud. Recordemos que lo importante no es solo reforzar los hospitales, sino reforzar también las áreas de salud, del primer nivel de atención, y en esta oportunidad comunidades como Heredia, Golfito, Naranjo, San Isidro de Heredia, Santa Bárbara, Santa Cruz, entre otro montón de la zona rural de nuestro país, han recibido importantes ampliaciones o mejoras, y construcciones de sedes completas de área, 16 proyectos de equipamiento médico. Recordemos que no contábamos con suficientes tomógrafos, que son los TAC, por ejemplo, y en esta administración se adquirieron varios y se repartieron en los principales hospitales del país. Y la importantísima inversión ante los graves problemas cardiovasculares que está sufriendo nuestra población, de haber adquirido equipos y unidades de angiógrafo que nos permiten realmente atender estos problemas directamente y de forma oportuna. 33 nuevos evais, hablamos de evais tan importantes como el Vuelta de Jorco, Tiraces, Parásito, dos cercas, los sitios, Santa Cruz de Turrialba, San Juan de Corralillo, los Llanos de Santa Lucía, en fin, todo el territorio nacional, 17 equipos varios para colocar en diferentes centros médicos, que son equipos altamente especializados y que van a mejorar la atención directa de los asegurados. 30 áreas de salud que están siendo desarrolladas bajo un fideicomiso que está ya en marcha, gracias a la buena gestión de la gerencia de infraestructura y de tecnologías de la caja. 4 proyectos administrativos y logísticos y 22 sucursales, recordemos que la caja es una entidad que se financia gracias a los aportes de los trabajadores, de los patronos y, cómo no, del Estado, y es fundamental la recolección y el debido cobro de todos estos en todo el territorio nacional. Y, bueno, pues, recordar aquí que uno de los proyectos más importantes que se ha hecho realidad en esta administración es el haber implementado el EDUS, el Expediente Digital Único en Salud, que está implementado al 100% en todas las áreas de salud del país, que esa fue una maravillosa idea, empezar por las zonas del primer nivel de atención. Y hoy en día tenemos, y es una noticia que conocimos ayer, el 66% de los servicios hospitalarios también incorporados en el proceso, así que lo dejamos absoluta y completamente adelantado. Bueno, ¿qué más decir? Lo único que queda es señalar que todas estas obras que se están construyendo ya o que se construirán en el periodo 2017-2021, en los próximos cuatro años, suman 841 mil millones de colones equivalentes al 2,5% del PIB de Costa Rica, del Producto Interno Bruto. Y eso lo único que demuestra es el compromiso del Estado costarricense, ciertamente de mi gobierno, pero del Estado en su conjunto, y del próximo también, porque los recursos no son de mi gobierno, sino son del pueblo de Costa Rica, con la piedra angular de su paz social, que es la caja costarricense del Seguro Social. Esta es una demostración más de que Costa Rica confía en la caja, cree en la caja, está orgullosa de la caja, y quiere mejorar los servicios médicos de esta institución en beneficio de los más débiles de Costa Rica. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.